Bienvenidos de nuevo, vamos a seguir resolviendo los problemas y en esta ocasión vamos en el problema número 11. El problema número 11 tiene esta figura que tenemos aquí y me dice que la circunferencia de amarillo, esta circunferencia de aquí, tiene centro en O y por lo tanto la recta A o B es un diámetro de esta circunferencia. Y bueno, además tenemos estas dos semicircunferencias, esta de aquí y esta de acá. Estas dos semicircunferencias tienen como diámetro A o la primera y la segunda tiene como diámetro O o B. Y bueno, me dicen que el perímetro de esta circunferencia de amarillo es igual a 36 pi, entonces eso déjame apuntarlo, es muy importante. Con color amarillo voy a poner que el perímetro de la circunferencia de amarillo, perímetro, perímetro, de la circunferencia de amarillo es 36 pi. Muy bien, mi circunferencia de amarillo tiene un perímetro de 36 pi y lo que nos preguntan es la longitud del camino A o B pasando por las semicircunferencias. Muy bien, ahora, si nosotros sabemos que el perímetro de la circunferencia de amarillo es 36 pi, entonces con esto vamos a poder saber cuánto vale su diámetro y cuánto vale su radio. Y una vez que tenemos el radio, entonces vamos a tener esta longitud. Y si te das cuenta, el radio de mi circunferencia de amarillo es el diámetro de esta semicircunferencia que pasa por los puntos A y O. Y una vez que ya tengo el diámetro de esta semicircunferencia AO, entonces voy a poder encontrar el perímetro de esta circunferencia. Y bueno, aquí hay dos formas de hacerlo, la primera sería tomándome el perímetro completo de la circunferencia cuyo diámetro es AO y después dividir este perímetro entre dos, así que déjame hacerte aquí la circunferencia entera cuyo diámetro es AO, más o menos me va a quedar algo así. Primero déjame poner puntos ligeros, tenues y ahorita los voy a remarcar, entonces más o menos me tiene que quedar así y lo que voy a hacer es sacar el perímetro completo de esta circunferencia para que así pueda dividirlo entre dos y después hacer exactamente lo mismo con la circunferencia OB. Bueno, esa es una forma de resolverlo, sacar primero un perímetro, dividirlo entre dos, sacar el segundo perímetro y dividirlo también entre dos, me quedaría algo más o menos así. O en su dado caso, darnos cuenta que como O es el centro de la circunferencia de amarillo, entonces podemos cortar por aquí a esta circunferencia y desplazarla para acá y darnos cuenta que si nosotros nos tomamos el perímetro de esta circunferencia completa, es exactamente lo mismo que tomarme este pedazo de aquí más este pedazo de acá, es decir que si unimos estos dos pedazos nos quedaría una circunferencia completa. Y bueno, entonces lo primero que hay que sacar es el radio de esta circunferencia grande que tenemos aquí. ¿Y cómo sacamos el radio? Pues bueno, yo sé que la fórmula del perímetro de una circunferencia es pi por el diámetro o en su dado caso, esto es lo mismo que 2 pi por el radio, entonces vamos a sacar el radio si yo sé que el perímetro vale 36 pi, por lo tanto me quedaría que 2 pi por el radio es exactamente igual a 36 pi. Muy bien, y ahora que ya tengo esto, entonces ¿cómo puedo sacar el radio de la circunferencia de amarillo? Pues lo que voy a hacer es dividir todo entre 2 pi, voy a dividir esta parte en 32 pi, esta parte entre 2 pi, de tal manera que 2 pi y 2 pi se van y me va a quedar que el radio es igual pi con pi se van y 36 entre 2 me da 18. Esto quiere decir que el radio de esta circunferencia de amarillo es 18, por lo tanto tenemos 18 unidades de aquí a acá y 18 unidades de aquí a acá. Y bueno, la forma más fácil de resolver este problema no es tomándome este perímetro dividiéndolo entre 2, tomándome este perímetro y dividiéndolo entre 2, mejor me voy a tomar todo el perímetro de esta trayectoria completa. Y entonces para sacar eso, lo que voy a hacer es sacar el perímetro de esta circunferencia que tengo aquí de color rosado, entonces para sacar este perímetro, voy a decir que el perímetro es igual a 2 veces pi por el radio, o en su dado caso, pi por el diámetro, y entonces lo único que hay que hacer es multiplicar pi por 18, es decir, que esto es lo mismo que 18 pi y este es mi resultado de este problema. Mi resultado de este problema es 18 pi, que es el perímetro de toda esta circunferencia completa, o dicho de otra manera, el perímetro de esta parte más esta parte, entonces mi respuesta es 18 pi, entonces podemos decir que esta parte de aquí, la longitud de este camino es 9 pi, mientras que la longitud de este otro camino también va a ser 9 pi. Espero no haya sido muy confuso para ti y me hayas entendido, así que vamos a movernos a otro problema. El siguiente problema dice lo siguiente, problema número 12, muy bien, tengo este problema de aquí y me dicen que tengo una función lineal, déjame apuntarlo aquí, tengo una función lineal... lineal... y además me dan una tabla, me dicen un cierto valor de x y un cierto valor para f de x, así que déjame hacerte esta tabla que me dan aquí, déjame agarrar este de aquí y tengo una tabla por aquí... muy bien, école... ¿y qué valores me dan? Bueno, me dicen que cuando x vale 0, f de x vale a, después cuando x vale 1, f de x vale 24... y cuando x vale 2, f de x toma el valor de b y lo que me preguntan es ¿cuánto vale a más b? Eso es lo que yo quiero saber, ¿cuánto vale a más b? Bueno, lo primero que quiero que recordemos es que cuando nosotros tenemos una función lineal, estamos hablando de una recta, entonces una función lineal, tenemos una línea recta y si tenemos una línea recta, entonces tenemos una pendiente constante, tenemos siempre la misma pendiente, entonces pendiente... pendiente... constante... constante, esto va a ser muy útil. Y ya que sabemos que la pendiente es constante, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la pendiente con estos puntos. Sería muy bueno recordar qué va a pasar con la pendiente con estos puntos, para entonces entender perfectamente bien que podemos tomar una pendiente constante y entonces vamos a ver si podemos encontrar el valor de a más b. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tomar la pendiente entre estos dos puntos de aquí, vamos a tomarnos la pendiente entre estos dos puntos de aquí y después me voy a tomar la pendiente con otro color... me voy a tomar este color... y me voy a sacar la pendiente de estos dos puntos de aquí. Así que vamos a hacerlo primero para los dos primeros puntos y yo sé que la pendiente es exactamente igual al cambio en y entre el cambio en x y recuerda que f de x es exactamente lo mismo que y, entonces en lugar de f de x vamos a poner y, recuerda que es exactamente lo mismo, perfecto, así que primero saquemos la pendiente de este par de puntos y para esto lo que me tengo que tomar es la diferencia en y, es decir 24 menos a, 24 menos a, y a esto dividirlo entre el cambio en x, es decir 1 menos 0, 1 menos 0 y bueno, esto es exactamente lo mismo, que esto de acá me da 1 y arriba me queda 24 menos a, entonces 24 menos a, perfecto. Esta es la pendiente de los primeros dos puntos, ahora ¿cómo sacamos la pendiente de estos otros dos puntos? Pues exactamente igual, la pendiente va a ser igual al cambio en y, el cambio en y va a ser b menos 24... b menos 24... y a esto lo tengo que dividir entre el cambio en x que es 2 menos 1... 2 menos 1... y 2 menos 1 también me da 1, por lo tanto esto es igual a b menos 24. Muy bien, y ahora aquí viene la parte más importante, como tenemos una función lineal, entonces tenemos una recta y como tenemos una recta, entonces tenemos una pendiente constante. ¿Y qué significa una pendiente constante? Que la pendiente siempre es la misma, por lo tanto esta pendiente y esta pendiente tienen que ser iguales, o dicho de otra manera, 24 menos a... 24 menos a, tiene que ser exactamente igual a b menos 24... a b menos 24, porque la pendiente es la misma para cada par de puntos. ¿Y qué crees? Aquí ya tengo una ecuación, pero en esta ecuación puedo trabajarla y de aquí, si yo paso a de este lado, me va a quedar 24, es igual a b más a menos 24... y ahora si paso este 24 para acá, me queda que 48 es igual a a más b, ¿qué es exactamente lo que yo quería? Mi respuesta de este ejercicio es 48, a más b vale 48, que es justo lo que yo quería, que por cierto, es el inciso c. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio antes de que se nos acabe el tiempo, déjame borrar todo esto, y vámonos al siguiente ejercicio que es nuestro problema 13, nuestro problema 13. Y nos dice, tenemos la siguiente sucesión, la sucesión 3, después pasa al 5, después pasa al menos 5. Muy bien, además el problema nos dice lo siguiente, la sucesión empieza en 3, y bueno, eso es obvio, aquí empezamos en 3, muy bien. Y después, cada término par, lo encontramos sumándole 2 unidades al término anterior, y aquí se nota, 3 más 2 me da 5, entonces de aquí para acá, lo que pasó fue que sumamos 2 unidades, sumamos 2 unidades y este es uno de los términos pares. y después nos dice el problema, y cada término par, lo encontramos multiplicando por menos 1, el término anterior, y aquí se nota que sí es cierto, porque de 5 para menos 5, lo que hicimos fue multiplicar por menos 1, es decir que de aquí para acá, lo que hicimos fue multiplicar por menos 1. Muy bien, y lo que nos preguntan es cuál es el término 55 de esta sucesión, déjame apuntarlo aquí para que no se nos olvide. ¿Cuál es nuestro término? Los voy a denotar con a... 55 de esta sucesión. Y bueno, cuando tenemos sucesiones de este estilo, que no son sucesiones geométricas ni aritméticas, es una sucesión que pasa algo raro, lo primero que se me ocurre, es que como nos preguntan el término 55, no es buena forma hacerlo a mano, imagínate sacar 55 términos de esta sucesión, mejor vamos a sacar algunos términos y casi siempre este tipo de sucesiones medio raras, lo que pasa es que se repiten, suelen empezar a repetirse después de un cierto término, así que vamos a ver si encontramos que se repite esta sucesión. Déjame cambiar de color rápido y ahora, tengo que mi primer término es 3, después sumo 2 y llego al 5, ¿estás de acuerdo? Este es mi término 2, entonces déjame ponerlo aquí. Este es mi primer término, este es mi segundo término y después para llegar al tercer término, como es impar, hay que multiplicar por menos 1, entonces multiplicando por menos 1, voy a llegar al menos 5. Ahora, mi siguiente término, es decir mi término 4, es un término par y como es un término par, lo que hay que hacer es sumarle 2 a la cantidad anterior, menos 5 más 2 es menos 3 y ajajá, creo que ya encontré un poco el patrón. Ahora, nuestro siguiente término es término impar, es A5 y A5 lo sacamos multiplicando por menos 1 el anterior, entonces si multiplico por menos 1, me voy a encontrar que este término es 3 y el siguiente término, pues entonces hay que sumarle 2 porque es un término par y llegaríamos al 5 y así me puedo seguir y seguir y seguir. Mi siguiente término, mi término 7, va a ser multiplicando por menos 1, por menos 1 y entonces voy a llegar al menos 5 y ya te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando, estamos encontrando un patrón, 3, 5, menos 5, menos 3, 3, 5, menos 5, menos 3, 3, 5, menos 5, menos 3. Y bueno, ya estoy corriendo en tiempo, por lo tanto, piensa este problema y la solución de este problema la voy a terminar de ver en el siguiente vídeo.